Palomita mía, despedida, doña despedida, doy Te pongo a hacer alma, tapo con depores, porque ya me voy Vamos a hacer hola, palomita mía, de cenar, remediar Na, 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 te jade, palomita mía, dale, pa mojar Y que otro día, palomita mía, doy, ya, no, 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 no No, 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 no A mí me encanta palomita mía, se hace a mí bien. A yo dueña mía, palomita mía, adiós de mi amor. A yo dueña mía, palomita mía, de mi corazón. A yo dueña mía, palomita mía, adiós de mi amor. A yo dueña mía, palomita mía, de mi corazón.